Terrible Morales confirma la revancha entre Canelo Álvarez y Dimitri Vivol, será un espectáculo emocionante. Eric el Terrible Morales, leyenda del boxeo mexicano, confirmó que la esperada revancha entre el campeón Canelo Álvarez y el ruso Dimitri Vivol finalmente se llevará a cabo. Morales aseguró en una entrevista reciente que esta pelea será un espectáculo emocionante que los fanáticos del boxeo no pueden perderse. Canelo Álvarez, el campeón mexicano, se enfrentará nuevamente a Dimitri Vivol en una pelea que promete ser una de las más emocionantes del año. La primera vez que estos dos púgiles se encontraron en el ring fue en una batalla épica, que dejó a los fanáticos al borde de sus asientos, y con muchas expectativas para este segundo encuentro. Morales, quien ha sido mentor y amigo cercano de Álvarez, mencionó en la entrevista que ha estado trabajando junto a Canelo en la preparación para esta pelea. Además, expresó su confianza en que Álvarez ha mejorado en varios aspectos desde su último encuentro con Vivol, lo que lo convierte en un rival aún más formidable. Por su parte, Dimitri Vivol ha demostrado ser un contrincante de alto nivel, no solo por su excelente técnica y habilidades en el ring, sino también por su capacidad para adaptarse rápidamente a diferentes estilos de pelea. Vivol ha estado entrenando arduamente para enfrentarse a Canelo nuevamente, y espera llevarse la victoria en esta revancha. Terrible Morales explicó la fallida pelea entre Jaime Munguía y Dimitri Vivol. Eric Morales, es considerado una leyenda en el boxeo mexicano, y hoy, el terrible hereda su conocimiento sobre Jaime Munguía, de quien es entrenador, un peleador promesa que busca consolidarse frente a boxeadores de gran renombre como Dimitri Vivol, un encuentro que estuvo pactado, pero que se cayó debido a diferencias entre televisoras, así lo mencionó Eric Morales. Vivol estaba en la mesa, pero lo que yo supe y de hecho me hablaron para decirme que ya estaba cerrada, sin embargo, a los tres días se dijo que ya no se iba a hacer la pelea, desafortunadamente, esto porque no hubo un acuerdo con la televisora, entonces prácticamente ni se dio a conocer siquiera, se quedó en el aire, en la mesa. Revisamos las estadísticas y Jaime está un poquito más alto que Vivol, teníamos que adaptarnos al 175 libras, era cosa de ajustar cosas en el gimnasio, solo esperemos que sí se llegue a dar, y seguro hará un gran papel y ganar. Los fanáticos del boxeo de todo el mundo ya están contando los días para presenciar este emocionante enfrentamiento entre dos de los mejores púgiles de la actualidad. La expectativa es alta, y no hay duda de que tanto Canelo Álvarez como Dimitri Vivol darán lo mejor de sí en el ring para brindar un espectáculo inolvidable. A medida que se acerca la fecha de la pelea, los expertos en boxeo y los fanáticos continuarán especulando sobre quién saldrá victorioso en esta revancha. Sin embargo, una cosa es segura, esta pelea será un enfrentamiento emocionante que no decepcionará a los amantes del boxeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!